¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué operarte la nariz tirando tus ahorros? Si no sabes maquillarte bien y vas a echar unos zorros Nena, despierta, porque los sueños, sueños son Si no te esfuerzas, de nada vale tu ilusión Si consigues tu diploma, secretaria, tú serás Deja los rizos y dedícate a la victoria No seas tonta No pierdas tiempo, porque si no hay buenas noches Nadie querrá nada de ti Vas de lista por la vida La escuela es una lata Pero a qué clientas bailarás Si no es que son zoologas Yo ya sé que no eres mala Sé que tú no quieres echarte a la calle Ni hacer la cajera Ni robarte Ni convertirte en una maldita forza de carrera Porque en el fondo, muy, muy en el fondo No eres completamente estúpida Quizá lo parezcas Pero no eres tan estúpida como pareces De modo que no le des vueltas Si trabajar no se te da Y a fin de cuentas Nadie en tus manos se pondrá Solo tienes dos salidas Lo tienes que aceptar O te lanzas a la vida O intentas aprobar No te olvides más ¿Por qué arriesgar Si no vas a jugar? Saca tus marimas Y ponte ya ¡Alstú ya! ¡Suscríbete al canal!